¡Hola amigos! Bien señores y bienvenidos a la sección de los más buscados, una de las principales y más importantes secciones que tenemos aquí en WIPR Noticéis 360. Y queremos que estén bien pendientes a la pantalla de su televisión, que vea bien la red social, porque esto va a estar corriendo también por las redes sociales, el rostro de esta persona, la información que se va a dar aquí porque tenemos que arrestarla. Así que como en otras ocasiones, pues claro está, tenemos al director de Arrestos y Extradiciones, el Teniente Raúl Negrón. Bienvenido nuevamente, Teniente. Muy bueno, saludo. Bueno Teniente, ¿a quién tenemos aquí de interés que tenemos que arrestar de inmediato? Vamos a estar hablando de Winston Hernández Bautista, del área de Cagua, vecino del pueblo de Cagua, de 39 años de edad, contra él pesa una orden de arresto de 60 mil dólares por agresión y ley de armas. Resulta que en el barrio Sabarona de Caguas, en una placita comunal, esta persona agredió con una dama explotándole una botella en el rostro, ocasionándole fractura en la nariz, 40 puntos de sutura, ocasionándole grave daño corporal. O sea, perdóname que le interrumpa, Teniente, este individuo que ven en pantalla ahora mismo con una botella agredió a una dama en la cara. En la cara, en el rostro, causándole seria fractura en la nariz, 40 puntos de sutura en el rostro de una dama. Esta persona, el pueblo de Cagua, tiene que ayudarnos porque él tiene que responder por estas acciones. O sea, agredió a una dama con una botella. Con una botella. Increíble. Es algo increíble. Estamos hablando de una persona que mide 5'7", 190 libras. No había necesidad de agredir a la dama. Bueno, señores, ahí está. Vean ustedes ese rostro. Winston Hernández Bautista, de una edad de 42 años, su estatura 5'7", peso 190 libras. Libras, es de testrigueña, ojos marrón y cabello negro. Escaso, pero tiene cabello negro. Si usted ve a este individuo, véalo bien, tiene información dónde puede estar, dónde se está quedando. ¿A qué número telefónico puede estar comunicándose la persona confidencialmente, Teniente? Mire, 24 horas al día, 7 días a la semana. 787-793-0457. Vamos a estar ahí las 24 horas al día. Te llame confidencialmente. Tan pronto a nosotros nos llegue la confidencia, la vamos a trabajar. Esa es mi promesa ante ustedes. Muchas gracias, Teniente. Así que, confidencialmente, pueden llevarse a un número telefónico y dar información para el arresto de este individuo. Pero también, este fin de semana, se estarán llevando a cabo bloqueos por parte del negociado de la Policía de Puerto Rico. Fin de semana largo para muchos. Fin de semana, por decirlo así, de 4 de julio. Para Ponce, Carolina, Fajardo y Mayagüez. Así que, verifique bien que usted tenga sus documentos en orden, su licencia. El Marvete también, ya que estamos comenzando el mes. Así que, verifique que toda su documentación esté al día y que su vehículo esté en óptimas condiciones para ser conducido por las principales vías de rodaje de Puerto Rico. Así que, ya lo sabe. Bueno, señores, hasta aquí la información de Los Más Buscados.